de 18 años, Multivisión Salta, Eduardo, adelante. Muchísimas gracias, Barbie y Javier. Efectivamente, estamos en el Centro de Recuperación COVID de Limache. Esta gente que ustedes están viendo son todos aquellos que sacaron turnos. Recuerden que se hizo un preturno y se esperaba la llegada de las vacunas para poder iniciar la vacunación para aquellos que son mayores de 18 años, sin comorbilidades, porque ya se venía vacunando a aquellos que tenían algunos problemas de salud y que era menester vacunarlos. Bueno, toda esta gente que ustedes están viendo son jóvenes mayores de 18 años. Hay algunos, por supuesto, que no tienen 18, efectivamente, tienen 20, 30 años. Pero bueno, se están vacunando. Voy acercando a un joven. ¿Puedo hablar con vos? Contame, ¿recibiste ya la vacuna? Sí. Bueno, ¿estás bien? Sí. ¿Te hicieron quedar un ratito acá? Sí. Bueno, ¿tenías ganas de vacunarte? ¿Cómo era la situación en la familia? Sí, digamos, más para prevenir con mis abuelos y todo, poder estar más tranquilos. ¿Y qué te dijeron en la casa cuando habilitaron la vacunación? No, digamos, no me obligaron, nadie me sugirió, digamos, yo por mi cuenta. Claro. ¿Tienes amigos así que tengan tu edad, que quieran vacunarse? Sí, tengo amigos que ya sacaron el pre-turno y algunos que ya se vacunaron. Ah, qué bueno. Bueno, ¿te contaron si tuvieron síntomas, algo? La gran parte ninguno tuvo síntomas, así que espero yo tampoco tenerlo. Bueno, ojalá, pero si lo tenés ya estás vacunado. Sí. Está bueno. Bueno, ¿qué vacuna te pusieron? La AstraZeneca. AstraZeneca. Bueno, te felicito, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos un jovencito. Bueno, acá nos vamos a acercar a la gente, a dialogar con ellos, se siguen vacunando. ¿Cómo te va? ¿Venís a vacunarte? Sí, vengo a vacunarme. ¿Cuántos años tenés? 23. 23. ¿Estabas esperando la vacunación? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. ¿Qué opinás de esto? ¿Tenías preocupación con el tema del coronavirus? Sí, obviamente sí tenía preocupación, en especial por mi familia, así que bueno, estoy contenta de que ya me pueda vacunar. ¿Y en tu familia quién se vacunó? Ya a mí y toda mi familia. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno. Bueno, la dejamos porque la están llamando justo. Bueno, acá. Amigo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Tenés que vacunarte? Sí. ¿Cuántos años tenés? 26. Bueno, ¿estabas esperando la vacuna? Y la verdad, la verdad que sí. ¿Sí? ¿Querías vacunarte? La verdad sí. Más ahora que tengo una familia, así que no... Bueno, ¿en tu familia se vacunaron? Por ahora sacaron el preturno, tienen que esperar todavía. Ah, bien, bien. ¿Y tu abuelo tenés algún familiar que ya haya recibido la vacuna? Ya, recibieron la vacuna. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es tu expectativa con respecto a la vacuna? Y bien. ¿Sí? ¿Puede ser que con esto ya uno pueda tener más confianza para salir a la calle? Sí, pero igual hay que cuidarse. No se sabe todavía. Está bien. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Bueno, acá hay una señorita que está mandando mensajes. ¿Sí? No, no, me dice... No, 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 no. Bueno, nos vamos un poquitito más atrás. Todo el mundo está con... ¿Cómo te va? Buen día. ¿Te venís a vacunar? Sí, sí. ¿Cuándo sacaste el turno? Ayer. Ayer. Sí. ¿Estabas esperando vacunarte? Sí, sí, sí. Hay que cuidarse y prevenir, así que sí. Claro. ¿Qué dicen las familias? ¿Tu familia se vacunó? Sí, ya están vacunados, así que apoyan y bueno, tratar de poder reunirnos con las medidas iguales que hay que continuar, ¿no? Claro. ¿Y amigos, así que tengan ganas de vacunarse? Están casi todos vacunados. ¿Casi todos? Sí, sí, sí. ¿Edad? ¿Cuántos años tenés? Veinticinco. Veinticinco. Bueno, perfecto, muchas gracias. Veinticinco. Veinticinco años. Bueno, nosotros decimos que es a partir de los dieciocho años. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cuántos años tenés? Veintidós. Veintidós. Parecés más grande, te digo, ¿no? Sí, debe ser por el barrijo. Sí, por los bigotes. ¿Estabas esperando vacunarse? Sí, hace mucho. ¿La familia, algunos se vacunaron? Sí, la mayoría ya estábamos vacunados, así que bueno, faltaba yo y un par de familiares nomás. Está bien, está bien. ¿Qué vacuna te dijeron que te van a poner? No sé todavía. Yo supongo que la AstraZeneca. Ah, bien. ¿Estás preparado para vacunarse? ¿Sabías que podés tener algún síntoma, ¿no? Sí, sabía, pero bueno, es la única manera para sobrellevar esta pandemia, así que es lo único que queda. Perfecto. ¿Qué haces? ¿Estudias? Sí, estudio. Bueno, ojalá que te vaya bien, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente. Muy amable. Acá, otro señor. ¿Cómo te vas? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tenés? Veintitrés. Veintitrés. ¿Estabas esperando vacunar? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Sí? Bueno, salió el turno para la vacunación, inmediatamente entraste, ¿pudiste anotar? Sí, pero al toque sí. Al toque me mató mi hermano, al toque ahí nomás. Ah, perfecto. ¿Tu familia se vacunó? No, estamos vacunando. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones entonces. ¿De qué barrio sos? De San Remo. Ah, de San Remo. Bueno, gracias, muy amable, ¿eh? Acá nos vamos a unita más, ¿eh? ¿Puede ser? Dale, sí, una más. Uno más. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Bien, buen día. ¿Sacaste turno cuándo? No, vine, sino más sin turno. Ah, sin turno viniste. Ah, bien, bien, bien. ¿Te dijeron que te van a vacunar? Sí, sí, ya me dieron el número. Ah, ya te dieron el numerito. Estabas esperando vacunar. Sí. ¿Tu familia, todos se vacunaron? La mayoría, sí, ya están vacunando. La mayoría. Sí. ¿Y cómo les fue? ¿Qué dicen de la vacuna? Bien, ningún cinto, estuvieron, así que bien. Ningún cinto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Amigo, ¿vos también? ¿O venís de acompañar? Ah, tenés tu numerito. Sí, tengo un numerito. Buen día. ¿Qué número tenés? ¿95? 95, sí, anda por el 80, por ahí. ¿Viniste temprano acá para vacunarte? No, rapidísimo. Será hace 10 minutos. Así que está bien. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuántos años tenés? 38. 38. Bueno, ahí tenemos distintas edades, ¿eh? 38, 25, 22, 23 años. Fíjense, vamos a mostrar a los chicos que se están vacunando. La verdad que yo vine, pero cuando vos viniste, Barbie, acá, trajiste, te pusiste una remera, ¿no es cierto? Para poder vacunarte, ¿no? Sí, sí, sí. Me tocó, Papa Francisco tenía una remera, dos camperas y una remera porque hizo mucho frío ese día, pero sí, ya me fui lista para sacar rápido el brazo. Ah, bien, bien. Bueno, estamos viendo cómo se hace la administración de la vacuna. Les vamos a mostrar para que ustedes vean. Eso queremos que la gente vea. Y la gran cantidad de jóvenes. Fíjate que nos sorprende porque la verdad que el ánimo de los chicos contagia. Ojalá que aquellos que están pensándola en su casa vengan y vacúnense porque... Fíjate la apertura que puede haber respecto a los jóvenes vacunados, ¿no? Por ahí uno pone a pensarse, ¿qué tal si en algún momento se dice o se da la orden desde el gobierno que se abran los boliches o que los chicos puedan ir a los boliches y la mayoría de ellos ya están vacunados? ¿Será que en algún momento digan, bueno, a ver, todos los vacunados pueden venir a los boliches, ¿sí? O pueden cumplir ciertas actividades que quizás ahora están cerradas y con la vacunación hay una nueva posibilidad y más todavía con los jóvenes que tienen que entender que también ellos pueden llevar un virus a la casa, ¿sí? Y que quizás vacunados puede ser más leve, hasta inclusive en el contagio, para aquellas personas mayores que pueden vivir. Estamos hablando de abuelos, estamos hablando de los papás. Así que, bueno, mira, la gente sigue trabajando acá, se hace una toma de datos y, por supuesto, en el carnecito que se le está dando, con eso ya está certificado la vacuna, la dosis que se le está administrando y también qué tipo de vacuna se le está dando. Bueno, ahí estamos viendo. A ver, vamos a escuchar cuando diga... Allá va la vacuna. Ahí está la vacuna, ¿no? Qué lindo, bueno, qué hermoso, la verdad. Da ganas, ¿no? A todos los chicos, a ver si pueden venir, vengan, hagan el trámite, vacúrense, no solamente por el bien de ustedes, sino también por el bien de la familia. Esto puede brindar nuevas aperturas cada vez que haya un decreto de necesidad y urgencia en el resto del país y hay que demostrar y mostrar al país que en Salta se ha comenzado con la vacunación de aquellos que son mayores de 18 años y es la primera provincia, atentos, que ha tomado esta determinación y que, bueno, gracias a Dios, los jóvenes han acatado esto, se han anotado y han venido a vacunarse. Así que es un ejemplo realmente que esto pueda verlo. Todo aquel que está en su casa por decidirse, está entre sí y el no, apuesten al sí, sepan que si se vacunan estamos protegiendo a toda la familia. Seguro, seguro. Se protege uno y protege al resto de los convivientes, a los hijos, a los padres, a los abuelos y demás. Así que instamos a la comunidad a que si sacaron el turno estén atentos porque en cualquier momento pueden ser convocados para esta primera dosis. La idea es poder llegar a lo que han llegado algunos países del mundo, ya la inmunidad de rebaño y poder habilitar un montón de cosas que hasta el día de hoy nosotros tenemos no admitidas. Así que la vacunación es rapidísima, si respetan el orden. Sí, va rapidísimo. Uno demora más en llegar al lugar que... Seguro, totalmente. ...que en la vacunación en sí, digamos. Están viendo chicos que hace 10 minutos ingresaron al centro de convenciones, ya tienen el número y va realmente bastante, bastante rápido. Hay que hacerlo, es la manera de cuidarnos entre nosotros. Uno más, uno más, Edu. Nos gustan los testimonios y a ver... Unito más, a ver. ¿Alguno que haya optado por vacunarse, qué mensaje le da a aquellos que todavía no han ido a vacunarse? Bueno, ¿qué mensaje le podemos dar a la gente, a los chicos que están por ahí dudando de vacunarse? No, que vengan, que así lo ayude, salgo a las familias, ¿no? La protegen, digan. Está bueno. Está bueno que vengan. No demora más ni de 10 minutos. Yo saqué el turno del martes, me lo dieron para hoy. ¿Vos tenés familiares grandes en casa? No, tengo a mi madre que tiene 48, pero vengo para cuidar. ¿Se vacunó tu mamá? Ella sí. ¿Cuántos años tenés vos? 26. 26. Bueno, no dudaste un segundo entonces para venir. No, 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 no. Bueno, gracias por el mensaje, es muy amable. Gracias, gracias, muy amable. Sí, tiene que ser. Qué lindo, ¿no? La verdad. Bueno, no duden, chicos, vengan, vengan para acá. Y si tienen alguna duda, piensen que hay familiares en casa y que es necesario que se puedan vacunar. Bueno, acá las chicas les están pidiendo algunos datos. Fíjate, son las que se van a vacunar ahora. Bueno. Bien, se les da un mensaje, se les dice. Están tomando algunos datos, atendiendo, por supuesto. Qué vacuna van a recibir. Sí. Y después van a tener que pasar a un lugar donde van a esperar 15 minutos. Si lo desean. En realidad nunca ha habido ningún problema hasta el momento en los lugares de vacunación. Así que todo muy ordenado, todo muy bien. También, chicos, a recibir la vacuna, a cuidarse ustedes, a cuidar de sus amigos, fundamentalmente, de sus parejas. Bueno, lo pueden hacer también a través de la vacunación. Así que inmediatamente a solicitar el turno a aquellos que ya lo tienen habilitado, que son todos los mayores de 18 años. Gracias. Gracias.